Bueno, un gusto amigos nuevamente a reencontrarnos para seguir compartiendo cultura. Lo hicimos con el material de carnaval y en este caso llevó 31 años en forma ininterrumpida con un programa radial denominado Espectaculares. Nació allá en 1988 en CX42, emisora Ciudad de Montevideo y se creó con la idea de difundir al artista uruguayo en el teatro, la música, el carnaval. Tuvimos entrevistas con lo más destacado en esas artes y a partir de las entrevistas que fuimos realizando específicamente con el teatro anteriormente esas entrevistas de música, teatro y carnaval las publicamos en un libro Momentos de Espectáculos y tuvo muy buena aceptación. La sorpresa inclusive es mirando un día los rankings de libros más vendidos que aparecía precisamente Momentos de Espectáculos de Julio Curiel ahí en el segundo lugar de ventas, lo cual nos llamó poderosamente la atención pero indudablemente las figuras entrevistadas eran una muy buena atracción y un muy buen regalo a fin de año como para aquellos que les gusta el periodismo y la cultura, es decir, la música, el teatro, el carnaval. Pero tuve un colega teatral que en aquel momento me dijo está bárbaro el libro, tiene música, teatro, carnaval con entrevistas a los máximos exponentes pero no es un libro de teatro. Creo que ahí me sirvió de impulso como para decir voy a hacer un libro específicamente de teatro y todas esas entrevistas que fui realizando, más algunas otras que las fui realizando siempre en el programa radial y a pedido también de la gente que escuchaba la entrevista o que no la había podido escuchar y se había enganchado con el programa luego de emitirla nos decía podés volver a pasar la entrevista, me la perdí y bueno, en definitiva ahí surgió la idea de recopilar esas notas que estábamos haciendo para la radio y desgrabarlas y publicarlas en momentos de espectáculos teatro este libro que logré publicar en el año 2006 y realmente también tuvo una repercusión muy importante acá las entrevistas a figuras de la talla de China Zorrilla Taco Larreta, Carlos Parciavale, Walter Reino, Laura Sánchez, Jorge Bolani Jorge Denevi, director teatral que fue muy reconocido también por sus trabajos en televisión con Plop y de Calegrón y Telecataplum bueno, figuras del arte y principalmente del teatro la fui reuniendo, decíamos Dade Far, Alejandro Camino, Graciela Rodríguez gran Joseca, Julio César Castro, Pepe Vázquez figuras de los teatros del Galpón, del Circular, del Tinglado de tantos teatros como el Centro, de la Candela es decir, figuras que fueron haciendo obras y que en determinado momento, de acuerdo a su gran trayectoria a sus premios obtenidos, como son los premios Florencio entregados por la ACTU, Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay bueno, todas esas entrevistas que pude reunir a través de ese trabajo y de ese momento teatral que hacía que ameritara una entrevista para conversar de esas obras teatrales bueno, las recopilé en este libro que tuvo también muy buena aceptación que Ediciones de la Banda Oriental, a través de su interés bueno, logramos publicarlo y en definitiva hasta el día de hoy compartirlo con nuestra audiencia es un legado de la radio, ¿no? porque a través de Roberto, que acaba de filmar algunos de los diplomas que me entregó el Museo Viviente de la Radio y las Comunicaciones que dirige Antonio Tormo que ha seguido nuestra trayectoria y que ha reconocido en el programa la difusión del artista uruguayo y bueno, y ese reconocimiento a través de trofeos y de diplomas que nos ha entregado en nuestra carrera periodística pero el legado de los libros el Carnaval del Uruguay, Historia de la Fiesta Popular Uruguaya y momentos de espectáculos teatro entrevistas a destacadas personalidades del teatro uruguayo hace que el programa radial, cumpliendo estos 31 años ya tenga tres libros publicados y que los mismos hayan salido como recompensa, podríamos decir como resumen, como trabajo desarrollado en el programa radial y que logramos en definitiva recopilarlos y mantenerlos en vigencia a través del registro de estos libros muchas gracias muchas gracias